Queríamos conversar hoy sobre estos temas y alcanzar un poquito una orientación para familias y docentes frente a este gobierno porteño que considera que la pandemia ya terminó. Y para eso, como decíamos al principio, invitamos al doctor Óscar Atienza. Él es cirujano, docente universitario y magíster en salud pública. Así que lo queríamos consultar. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy preocupada la comunidad educativa en general por esta situación que se viene dando de esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. Queríamos saber su opinión en relación a este tema de la posibilidad de que se contagien más chicos, más docentes con esta nueva variante delta en estas condiciones sin distanciamiento, por ejemplo. Claro, claro. Está totalmente justificado todo esto. Digamos, la preocupación de la gente porque cuando uno mira lo que está pasando a nivel mundial, la verdad es que es para preocuparse, ¿no? Un país como Estados Unidos, que tuvo solamente en siete días casi 100.000 casos en menores de 18 años. Porque además es una variante extremadamente peligrosa, muy, muy peligrosa. Tiene, yo hasta la semana pasada decía, unas 100 veces más carga viral que la variante original. Pero en realidad hay estudios que dicen que es hasta 1.100 veces, tiene hasta 1.100 veces más carga viral que la anterior, es decir, que es extremadamente más contagiosa. Y circula predominantemente los grupos que no están vacunados, digo, y los niños, los menores de 18, todavía no han sido vacunados. Falta bastante para eso. No creo que vayan a ser vacunados antes del fin de año, en caso de serlo recién por allá por el mes de noviembre o diciembre. Es decir, que abrir las escuelas la verdad es que es extremadamente peligroso, es muy, muy complejo. Estados Unidos las abre las escuelas recién hace dos semanas atrás. Y bueno, y se les produce esto, ¿no? Apenas ahí, apenas abrieron, tuvieron este brote. Los hospitales periátricos están empezando a llenarse, empiezan a haber casos de chicos internados. Y bueno, la Argentina no va a estar ausente de ese tema. Siempre me preguntan, ¿qué puede llegar a pasar en la Argentina? Y bueno, en la Argentina lo que va a pasar es que van a aumentar los casos en ese grupo etario puntualmente, y también en los que no están vacunados, porque todavía nos falta un poquito para poder terminar de vacunar con una dosis y con dos dosis a mayor cantidad de gente. Es decir, que no estamos en las mejores condiciones como para poder decir ignoro al virus y el virus no va a venir. Lo peor de todo es que reconocen, el mismo ministro Quiroz reconoce esto, sabe que va a venir, sabe que esto va a pasar. No entiendo por qué sigue habilitando actividades, incluso había rumores ayer de que querían sacar o permitir a la gente que circule sin barbijo. Digo, pareciera ser que están deseosos de que la cantidad de casos aumente, porque si no nos entienden, nos dicen van a aumentar los casos, pero además estamos pensando en que no usen barbijo, abrimos las escuelas sin distanciamiento y sin las condiciones necesarias. A veces a uno le cuesta entender lo que piensan o lo que desean sobre esta pandemia. Hay una preocupación muy grande, por ejemplo, no solamente en la asistencia adentro de las aulas. Daniel, vos querés comentar algo, sino también en relación al tema de los comedores. Y también estaba yo conversando con algunos familiares, algunos padres, madres, que incluso ignoran realmente cómo se contagian estos virus. Entonces sería bueno que usted lo explicara acá en este programa, doctor. Bueno, a ver, yo creo que confundieron tanto a los papás y las mamás y les dijeron tantas veces que el virus no se contagia entre niños que se lo terminaron creyendo. Y lo peor de todo es que fueron profesionales de la salud los que lo dijeron. Acá en Córdoba tuvimos pediatras muy conocidos de renombre que salían y decían no hay transmisión horizontal entre los niños. Y también nos dijeron varias cosas. Por ejemplo, que las aulas eran seguras. Digo, no, no son seguras. Las aulas están totalmente confundidas porque ya los maestros mismos saben que la escuela es el gran contagiador de todo tipo de enfermedades pediátricas, digo, y sobre todo las infecciosas, las que se contagian entre una persona y otra. De modo que los padres creyeron que las aulas eran seguras y no es así. Miren, como para que entiendan lo que es el mecanismo de transmisión del virus. El virus se transmite por aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son esos vaporcitos que vemos en el invierno cuando salimos a la calle y que respiramos y salen vapores. Bueno, ese vapor es el aerosol. Ese vapor sale lleno de partículas. De las partículas que tenía el virus original, de cada una que tenía ese virus original, el virus nuevo tiene mil. Es decir, que ese vapor sale mucho más cargado de partícula viral. De modo que, imagínense ustedes una persona sentada en un aula durante cinco horas, junto con otras 16, al cabo de 20 minutos de estar allí reunido, sus vapores están dando vuelta por todo el aula y requiere de estar junto a una persona en el mismo espacio con una persona que está infectada solamente entre 30 segundos y un minuto para que los infeite. Quiere decir que es extremadamente contagiosa. Creo que está por superar en contagiosidad al virus del sarampión, que es el más contagioso de todos, este coronavirus. Y no hace falta más que eso, ¿no? 30 segundos o un minuto estar cerca de una persona que esté contagiada para poder contagiarlo. De modo que es extremadamente contagioso, es peligroso y va a circular en estos grupos etarios que son los que no están vacunados. Así es que yo creo que tenemos que hacer un poquito de fuerza entre todos para que cuando empiece a aumentar la cantidad de casos a partir de la apertura escolar, que eso va a ocurrir en los próximos 15 o 20 días, nos unamos y empecemos a generar la idea de que las escuelas no son seguras, ¿no? Porque si no vamos a... ponemos en riesgo a los seres más queridos que tenemos, que son los niños, a arriesgarlos innecesariamente, la verdad es que no le veo mucho sentido, ¿no? Además, a mí es peligroso porque hay mucha gente que todavía no ha recibido la vacuna. Y si no tiene las dos dosis de vacunas, va a estar en riesgo su salud también, ¿no? Porque con una dosis la cobertura es bastante baja. Buen día, doctor. Habla... Bueno, aquí Dani Ferro. Soy docente de aquí en la Ciudad de Buenos Aires y tengo a mi cargo como director de la escuela primaria nada más y nada menos que 359 niñas y niños, ¿no? Y en principio le agradezco por toda mi información y fundamentalmente por lo que acaba de decir usted en esto de que los docentes saben. Y es cierto, los docentes sabemos, las maestras y los maestros que hoy día están conviviendo con 26, 27, 28 niños y niñas en un aula, con disimilitud en cuanto a la ideación, ¿no es cierto? Porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay cientos de establecimientos educativos. No deja de ser una preocupación y es alarmante, aparte, por supuesto, lo que usted está mencionando y los datos objetivos que vienen de Estados Unidos en cuanto a la cantidad de niños y niñas que han contraído el virus. La preocupación aquí particularmente es que, como usted bien dijo, los docentes saben, pero el Ministerio de Educación de la Ciudad, del Ministerio de Salud no escucha y no atiende y no previene, ¿no? Porque, como bien dijo, el Ministro Quirós sabe que esto va a suceder y de alguna manera acompaña las decisiones del Ministerio de Educación y abre de esta manera riesgosa las escuelas. Entonces, muchas veces la pregunta que nosotros nos hacemos, las maestras y los maestros, es, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo hacemos para volver a la anterior etapa donde los grupos eran reducidos y donde teníamos alguna mínima garantía de que el virus no se iba a transmitir? Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo hacemos los maestros y las maestras para detener esto, no? Sabiendo que tampoco tenemos la escucha ni muchas herramientas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, al menos. Sí, yo creo que no tienen posibilidad ustedes de poder detener esto porque en realidad son decisiones políticas. Siempre digo, para poder entender cómo funciona la pandemia, tenemos que entender bien los tres componentes que tiene. El primer componente es el virus, que cambia las reglas de juegos cada 15 días, que se ha hecho más infeccioso, que va mutando. El segundo componente es la sociedad, a la que hay que hacerle entender que las aulas no son seguras, porque está confundida la sociedad, la bombardean todos los días mediáticamente y le hacen creer que hay más daño con lo que no aprende el chico que cuando, digamos que si un chico pone en riesgo su vida. Digo, aquí también hay otra gran contradicción, porque estamos poniendo por encima del derecho a la vida el derecho a la educación, y sin vida no hay educación. Entonces hay una contradicción allí y han confundido a la sociedad y le han hecho creer que es más importante la educación a la gente que la vida. Y creo que ni siquiera hace falta aclarar que eso no es así. Y el tercer componente de la pandemia es la política, y la política está gestionando esta pandemia con encuestas. Y a partir de la confusión en la que metieron a la gente, las encuestas le dicen que es muy importante que el chico, la educación y todo este tema de la evaluación internacional, y nos ponen por encima de la salud y de la vida del chico todo esto, de que tiene que saber, que es muy bueno que esté formado, y no se dan cuenta que estamos en el medio de una pandemia muy, muy compleja, que pone en riesgo la vida de las personas. Y ante ese tipo de situación no hay saber que esté por encima. Lo que tenemos que hacer es volver a construir sobre los papás, sobre las mamás, y a partir de hechos concretos, que también los tienen ocultos porque no tienen mucha difusión. Tenemos que recordar que hace apenas dos meses atrás, 60 días atrás, teníamos todos los hospitales pediátricos de prácticamente todo el país, pero principalmente de la zona de Lamba, llenos. Acordémonos que por primera vez en la historia tuvieron que agregar una cuarta sala en el Hospital Fernández de chicos. Acá en Córdoba tenemos el hospital infantil, tuvieron que romper un tabique en el medio y unir dos grandes pabellones que hay, que estaban divididos en COVID y no COVID, y lo unificaron, lo hicieron todo COVID. Así que los chicos efectivamente se enfermaron, fueron internados y padecieron la enfermedad. Tenemos que explicarle a la gente que, y también nos acordemos de esto hace dos meses atrás, decíamos, ¿por qué se está enfermando la gente joven de entre 20 y 40 años? Bueno, es el papá y la mamá, eso lo determinaron en un estudio en la provincia de Buenos Aires, es el papá y la mamá que lleva al chico a la escuela. Digo, están dadas todas las condiciones para que empecemos a trabajar sobre la sociedad, podamos revertir esta idea errónea que hay de que el aula es segura, y a partir de allí ver si las encuestas a ellos les dan un poquito diferente y empiezan a hacer lo que corresponde en pandemia. En pandemia siempre decimos los epidemiólogos, las escuelas son lo primero en cerrar y lo último en abrir. Sin embargo, hasta eso nos cambiaron la frase, la invirtieron. Digo, ellos nos dicen, es lo primero que hay que abrir y lo último que hay que cerrar, cuando sabemos que las escuelas, a nivel nacional, dinamizan el 40% de la población, es decir, el 40% de los habitantes de cualquier país se movilizan para garantizar la presencialidad escolar diaria. La Argentina tiene 13 millones de matrículas de gente que estudia, es casi un cuarto de la población, solamente inscripta. Además hay que sumarle el profesor, la mamá y el papá que lleva y trae al chico a la escuela, hay que sumarle el transportista, el docente, el administrativo, el portero, el quiosquero de la esquina, la fotocopiadora de la esquina, la librería que está cerca de la escuela, la plaza donde se juntan los chicos, todo eso forma parte de la dinámica escolar. Y si no la tenemos en cuenta, nos perdemos 10 millones de personas más que participan en esa dinámica. De modo que en la Argentina, para garantizar la presencialidad escolar, se movilizan a diario entre 20 y 22 millones de personas. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué nos molestamos con el velorio de Maradona, que movilizó un millón de personas, evento único, o alguna manifestación que se ha hecho, también eventos muy pequeños, o por un fin de semana largo que moviliza 2 millones, 3 millones de personas en toda la Argentina, de los mejores fines de semana largo, ¿no? Y no nos preocupa que movilicemos 20, 22 millones de personas todos los días para la presencialidad escolar. ¿Por qué un evento contagia y por qué el otro no? Bueno, realmente, realmente, este panorama que nos está pintando en este momento da para muchísimo más, por supuesto. Nosotros lo venimos siguiendo ya hace varios meses. Y, por supuesto, vamos a volver a invitarlo para seguir conversando sobre estos temas y mucho más, ¿no? Así que le agradecemos esta mañana su cálida participación acá en Sintonía Educar y, bueno, la aclaración de todos estos temas que para nosotros son tan, tan importantes. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Cuando necesiten, totalmente disponible. Muchísimas gracias. El doctor Oscar Atienza, acá en Sintonía Educar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!